Estamos en la casa de RA o RA como dicen en Italia, es nuestro nuevo patrocinador, nuestra nueva equipación de este año, vamos a tener un acuerdo con ello durante dos años por lo menos y ya supongo que lo renovaremos con el tiempo porque el resultado hasta ahora es bastante bueno, una ropa estupenda, como veis seguimos un poco en la misma línea que hemos tenido otros años con el Skyline de la ciudad y bueno y con el diseño un poco de ellos y nada muy contentos con empezar esta nueva temporada con esta nueva equipación que nos está trayendo suerte por cierto y nada agradecer mucho a Juan Luis Martín de Sport porque gracias a él hemos podido llegar a este acuerdo y espero que sea duradero porque ya te digo la ropa según dicen todos está siendo bastante buena y esperemos que el resultado bueno pues que siga adelante y esperemos confiar en que el acuerdo sea duradero. Te iba a preguntar también cómo veis este inicio del equipo con tres victorias consecutivas. Bueno pues bien, claro evidentemente muy bien, hay algunas que no esperábamos porque no hay equipos duros, equipos que están llamados al ascenso y bueno el equipo está trabajando bastante bien, sabíamos que iba a ser un equipo luchador y peleón como está siendo y bueno nos está acompañando de los resultados y eso siempre te da un poquito de moral y te da un poquito de confianza en el trabajo que se está haciendo y espero que siga así. Lo que sí demostramos el otro día es que hay que tener los pies en el suelo porque todos los equipos van a ser peleones, van a ser una liga muy dura y tenemos que ganar la prórroga a un equipo que en teoría estaba el último pero que como visteis es un equipo también peleón y guerrillero. Lo que sí puede servir es para ilusionar a la gente, a ver si la gente se engancha al multiuso. Bueno, yo creo que la gente anda un poquito con miedo con este tema de la pandemia y demás, sobre todo de los sitios cerrados. Esperemos que con el tiempo se vaya dando cuenta de que se puede ir, que cumpliendo la normativa que hay se puede perfectamente el equipo en un pabellón cerrado porque además lo tenemos bastante ventilado, está bastante bien y espero que con lo que está jugando el equipo, con la gapa que está dando y el espectáculo que está dando, espero que hay que hacer ejercicios a los efectos y vuelva otra vez al pabellón, sí. ¿Con este 3 de 3 se puede soñar un poquito o hay que mantenerse todavía tranquilo? Bueno, te decía antes que hay que tener los pies en el suelo. Sabemos que hemos empezado bien, que el equipo está trabajando bastante bien, un equipo está bien conjuntado, se ve muy bien entre ellos, pero hay que tener los pies en el suelo porque ya viste el otro día con Huesca, que tengo que ganar la prórroga y son todos los partidos que van a ser difíciles. Evidentemente nos da una seguridad en el trabajo que se está haciendo, en las victorias, con esa confianza podemos seguir trabajando y esperemos, supongo que algún día llegará una derrota porque todos nos vamos a ganar, pero lo que quiero decir es que con eso no se nos venga abajo porque el trabajo se está haciendo bien y alguna vez nos saldrá con luz, pero vamos, creo que se está bastante bien este año. ¿Qué aporta el acuerdo con NERREA? Bueno, lo que te estaba diciendo al principio, que es una ropa de buena calidad, una ropa estupenda, tanto los jugadores, los chicos como los grandes, están muy contentos con ella, tiene un diseño bonito y nos da una, yo creo que nos va a dar una estabilidad, queda muchos años cambiando de ropa, esperemos que suda a tener el acuerdo y podamos mantenerlo durante unos años. Bueno, para una marca como NERREA y para una empresa como Extremadura Sport, vestir al equipo de tu ciudad, que llevamos muchos años detrás de poder hacerlo, ha sido un orgullo. Vamos a intentar hacer partícipe una cosa que se nos ha demandado muchas veces, que es que el cliente al final, que el aficionado pueda comprar las camisetas fácilmente, que pueda reponer, que tenga chandas, que tenga ropa de vestir, y eso es un plus que vamos a darlo, tanto aquí físicamente, como a través de la página web, que también tendrá el club enlazado a la tienda online, con lo cual cualquier seguidor de cualquier parte de España podrá comprar productos. ¿Con qué atrás otros clubes extremeños tiene acuerdo a NERREA? Bueno, NERREA y Extremadura Sport están ahora mismo vistiendo a gran parte del deporte extremeño. Por ejemplo, en fútbol tenemos cinco terceras, un segundo A-B, como en Mérida, tenemos los tres equipos de Liga EVA de la región, los vestimos nosotros, entonces, bueno, ese está en un esfuerzo importante porque seamos líderes en el mercado. Unido, son Cáceres. Todo mi padre con sus brazos levantándolo, desde la grada y aquí suenan reventándolo, verde y negro, borbo de anécorazón, al infierno se baja por nuestro barco. No lo oyes, nada que hacer, bienvenido a Cáceres, va de tres, veo que alebro, mejor apartate, pú, te les pláctale, por oh men, desde la cantera hasta el sueño, febe, oh. Aquí se suda con el calor del público, lucha cada balón como si fuera el último, hemos crecido, siendo un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido, suena, suena. El infierno verde y negro, si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere, va a un texto. Verde y negro, si unidos son Cáceres. Verde y negro, si unidos son Cáceres. Verde y negro, si unidos son Cáceres.